Primero señalar que estoy súper orgulloso de ser ingeniero forestal, de estar en mi región, donde vive mi familia, donde vivo los fines de semana cuando puedo, cuando no tenemos incendios. Agradecer a Juan José Bugarte, a Jorge Cerón, que nos han hecho esta invitación. Señalar que estoy súper orgulloso también de recetar al ministro Antonio Boc, el ministro de Agricultura, mi jefe, que en este momento va viajando a China, actividades propias de su trabajo. Por supuesto, saludar a las autoridades regionales, comunales y por sobre todo a los trabajadores y trabajadoras homenajeados, a sus familias. Esto es una gran familia que hoy día estamos enfrentando a un tremendo desafío que significa aportar al planeta. Bien lo decía tanto el presidente nacional Juan José Bugarte como el presidente regional Juan Jorge Cerón, el desafío que hoy día tenemos en el sector silvícola, en el mundo, particularmente en nuestro país, que es uno de los países que hoy día más vulnerables está frente al cambio climático. Hay nueve factores que determinan la vulnerabilidad de un país o de un territorio al cambio climático y nosotros cumplimos siete. Y una de ellas son los incendios forestales. Por eso hemos estado trabajando asociativamente con Corma desde el primer minuto que asumimos esta administración. El presidente Piñera me pidió dos cosas cuando me invitó a ser director ejecutivo de CONAF. Primero, modernizar la CONAF. Y en eso estamos trabajando. Está en el Congreso el proyecto ley que crea el Servicio Nacional Forestal, un servicio moderno, ágil, dinámico, que esté a la altura de los desafíos que el país tiene hoy día. Pero también me pidió modernizar el programa de incendios. Hemos estado trabajando desde el primer minuto, junto, codo a codo, con las empresas forestales, a través de Corma. Para esta temporada, 2019-2020, ya llevamos 11 reuniones en el cuerpo para planificar, no improvisar y hacer eficientes los recursos que siempre van a ser escasos. Hoy día en la mañana, mandamos desde Santiago el primer aeronave que va a Paraguay, donde el presidente Sebastián Piñera mañana lo recibe, para entregárselo, digamos, por los próximos días, para combatir los incendios del Amazonas, al presidente Paraguay. Sin embargo, señalar que todo lo que suceda, digamos, es poco para lo que está pasando. Hoy día las condiciones climáticas no son favorables. Nosotros ya llevamos a esta altura del año ya 28 incendios, desde el primero de julio a la fecha, pero similar a la fecha del año pasado, sin embargo, llevamos tres veces la superficie afectada respecto al año pasado. Nosotros nos toca cubrir 14 millones de hectáreas desde Ovalle hasta Tierra del Fuego, como CONAF. Sin el trabajo en conjunto que estamos haciendo con Corma, desde el primer día, desde el año pasado, yo asumí el 26 de marzo del 2018, la dirección ejecutiva CONAF. Sin el trabajo conjunto no hubiese sido posible los resultados que tuvimos la temporada pasada. La temporada pasada, la estimación técnica, de acuerdo a las condiciones climáticas, de combustible, velocidad de viento, se estimaba que podríamos llegar como país a 280.000 hectáreas. Felizmente, y a este trabajo coordinado, asociativo, codo a codo, donde el único enemigo es el fuego, junto con CONAF, las empresas y CONAF, fuimos capaces de no superar las 80.000 hectáreas. Yo quisiera brindar un homenaje, agradecimiento y un tremendo aplauso a los brigadistas forestales de nuestro país. Segundo, señalar. Nosotros tenemos en nuestro país 17,7 millones de hectáreas de bosques, de las cuales 14,6 son de bosque nativo. 3,1 son de bosques plantados, de las cuales la plantación neta son 2,41 millones de hectáreas. Es decir, tenemos 4,7 veces más bosque nativo que plantaciones de espinos y eucaliptus. Tenemos la responsabilidad dentro de CONAF de administrar el Sistema Nacional de Área Silvestre y Protejía, que incluyendo territorio marítimo, abarcamos cerca de 19 millones de hectáreas, para la cual tenemos 450 guardaparques que los 49 años que llevamos como Corporación Nacional Forestal en Chile han hecho maravillas. Y me refiero a maravillas porque los recursos siempre son escasos, pero créanme que en el Servicio Nacional de Área Silvestre y Protejía son pobreza extrema. Y por eso, en esta administración dijimos, frente a la realidad del presupuesto, nos quedamos de brazos cruzados, hacemos más de lo mismo o buscamos alternativas. Y lo hemos hecho con ganas, con fuerza, y para eso los gobiernos regionales han sido tremendamente aliados en esta tarea. Hemos postulado cada director regional de CONAF en las 16 regiones donde estamos presentes, han hecho un trabajo de proyectos a través de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, FNDR, para mejorar infraestructura de los parques nacionales. Y es así, como particularmente en el caso de la región del Bío Bío, estamos, digamos, por acuerdo con el Intendente Sergio Yacaman de poder mejorar la infraestructura del Parque Nacional Laguna Laja, donde estamos mejorando infraestructura, senderos, estacionamientos, baños, para recibir de mejor forma a la gente. Y también, a fin de septiembre, ingresa al Consejo de Ministros por la Sustentabilidad la actual Reserva Nacional Nongué para cambiar de categoría de Reserva Nacional a Parque Nacional. Una reserva que tiene 3.000 hectáreas, que está a 20 minutos de la Plaza de Armas de Concepción, que tiene el relicto más importante del bosque catuciforio de la región del Bío Bío, y que queremos habilitarlo con infraestructura para centros de visitantes, estacionamientos, baños, senderos, que estén a la altura, para que ustedes y toda la comunidad de la región del Bío Bío y de otras partes vengan a visitarnos. Pero no contento con eso, también hemos buscado colaboración y hemos encontrado una gran aliada en la subsecretaria de Turismo, la señora Mónica Salaquer, con quien estamos trabajando codo a codo. Nosotros estamos recibiendo también apoyo financiero para mejorar nuestra infraestructura y recibir de mejor forma a los turistas. También estamos haciendo gestiones en los valores de ingreso y en ese contexto nos ha permitido, digamos, la gestión para poder mejorar y reinvertir a los parques nacionales. Le queremos cambiar el rostro a los parques nacionales. Pero también señalar que este año hemos anunciado gratuidad absoluta para los adultos mayores, a todos los parques nacionales de Chile y gratuidad a todos los niños de 12 años hacia abajo. Y por último, señalar en el caso de áreas sin verte y protegidas, que también nosotros estamos hoy día con un convenio recientemente firmado por el Presidente de la República, la Fundación Tonkis y la Fundación Piu, que permite dar un programa de financiamiento permanente a partir de este año, un programa que parte por los primeros 16 años, que inyectará más de 80 millones de dólares en la mejora de infraestructura de la red de parques Patagonia. Frente a eso, hoy día nuestra demanda de visitantes bordea los 3 millones y medio de personas y tiene un crecimiento anual de un 14%. En materia legislativa, señalar que hemos estado trabajando en 5 proyectos relevantes para fortalecer el sector forestal chileno. Primero, la creación de la CONAS Pública, que fue el primer pedido que me hizo el Presidente de la República. Estamos trabajando, y Dios mediante, nosotros debiéramos estar creando el Servicio Nacional Forestal o CONAS Pública durante esta administración. Segundo, estamos trabajando, y en los próximos días se está ingresando al Congreso, un proyecto ley para recuperación de bosques quemados y también forestación. Hoy día, este proyecto nos va a permitir plantar tanto reforestar como forestar 25.000 hectáreas anuales por los próximos 20 años. Y también estamos trabajando y ya estamos ingresando al Congreso una modificación a la Ley de Manejo y Fomento Forestal del Bosque Nativo que permita finalmente cumplir con el espíritu que originalmente tenía esa ley que era incentivar el manejo del bosque nativo. Hoy día, apenas 11 años transcurridos, apenas hemos ocupado un 16% de los montos disponibles para el incentivo bosque nativo y eso es porque ya está llegando el otoño. Eso es porque no hemos sido capaces de tener una ley que fluya y que permita a los usuarios de bosque nativo y los propietarios hacerla funcionar. También estamos trabajando en un proyecto ley de prevención y control de incendios forestales. Todos estos proyectos los estamos trabajando a través del Consejo Política Forestal donde CORMA tiene un rol relevante. Son 24 instituciones, incluido el Colegio de Ingeniería Forestal que está acá presente como también distintos gremios y organizaciones no gubernamentales. Finalmente señalar que para nosotros el desafío que tiene nuestro país son 3 millones de hectáreas que tenemos en distintas condiciones sin vegetación. Desde lo que es Santiago hasta Arica incluyendo la región de Magallanes tenemos 645.000 hectáreas que en algún minuto tuvieron vegetación que hoy día no posee y que se están erosionando año a año. También desde la región de Ojigis hasta la región de Aysén tenemos 1.900.000 hectáreas de aptitud preferentemente forestal que pueden ser digamos forestadas y por último si a eso le agregamos 545.000 hectáreas que se nos han quemado de aptitud preferentemente forestal desde el gran incendio del 2017 a la fecha eso significa que tenemos 3 millones de hectáreas que requieren vegetación con fines ambientales de captura de carbono cobertura de suelo evitar erosión pero también con fines productivos. La invitación que quiero hacer lo dijo Jorge Cerón invitamos algo simple plantemos árboles el planeta lo necesita tenemos un compromiso con los hijos con los nietos con las futuras generaciones bien lo dijo el presidente Piñera somos la primera generación en percibir los efectos del cambio climático y quizás la última que puedan ser acciones muchas gracias agradecemos las palabras José Manuel le invitamos a que gracias José Manuel Gracias.